Fraternal saludo a todos nuestros amigos del canal El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Iniciamos este mes de octubre Mes muy pero muy especial Cargado de demasiadas celebraciones Que nosotros como católicos Debe traer gozo, alegría, paz a nuestro corazón Tengo en mis manos acá El calendario del mes de octubre El que suelo utilizar para tener en cuenta Las festividades que compartimos con cada uno de ustedes Día tras día Y sabían ustedes que iniciamos el mes de octubre El primero de octubre Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús Doctora de la Iglesia El 2 de octubre Fiesta del Ángel de la Guarda Ese regalo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros Desde el momento de nuestra concepción Ese amigo que está ahí a nuestro lado Que nos guía, que nos acompaña Que nos protege en cada instante Las 24 horas del día Nuestro Ángel de la Guarda Continuando con las celebraciones Tenemos el 4 de octubre San Francisco de Asís Y el día siguiente 5 de octubre La fiesta de Santa Faustina Es la novena que estamos realizando Para la cual nos estamos preparando Santa Faustina Secretaria de la Divina Misericordia Seguidamente En esta misma semana El 7 de octubre Nuestra Señora del Rosario También otra novena que estamos publicando Para que desde ya nos vayamos preparando Este mes de octubre viene cargado De muchas festividades Como lo decía al comienzo Tendremos también A San Juan 23 Tendremos A Santa Teresa de Ávila Otra doctora de la Iglesia Tendremos a San Lucas Evangelista El 18 de octubre Y también vamos a tener La celebración De una santa colombiana La primera santa Santa Laura Montoya Y al día siguiente 22 de octubre A San Juan Pablo II Otro gran santo Que hemos tenido la posibilidad de conocer Porque ha sido un santo de nuestros tiempos Así que amigos Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por seguirnos día tras día Gracias por cada uno de los comentarios Que dejan en el buzón de comentarios Son muy importantes Porque es la motivación Que nos permite seguir adelante Seguir creciendo Seguir trabajando En esta labor de evangelización Conociendo estas vidas ejemplares De hombres y mujeres Que un día le dijeron Sí al Señor Y es la invitación Que también Dios nos hace Cada día A cada uno de nosotros Para que le demos Ese sí al Señor Y le sirvamos Desde la realidad De cada uno de nosotros Como laicos Como trabajadores Como miembros De una familia Para que actúemos Para que actúemos Desde nuestra realidad En favor y al servicio De Dios Y de nuestros hermanos Que María Santísima Reina del Santo Rosario Madre nuestra Nos acompañe Y nos permita vivir Un mes de octubre En paz En paz En alegría En gozo Y en la misericordia Infinita de Dios Un feliz y santo día Para todos Que Dios los acompañe Que Dios los bendiga No olviden Tengan a la mano El calendario Para que También nos dejen Las sugerencias De que Santos Quieren conocer De pronto Tengan algún santo Que No lo hemos publicado Pues es muy importante Que nos lo hagan saber Porque de esta manera Enriquecemos Todo el contenido Que hay En nuestro canal Nuevamente A todos Feliz y santo día Bienvenido Este mes de octubre Y que María Santísima Nos acompañe Que así sea Hasta pronto El santo Del día Una luz que guía Nuestro caminar Hoy Primero de octubre Conmemoramos A Santa Teresa Del niño Jesús Virgen Y doctora De la iglesia Nació En Francia El día 2 de enero Del año 1873 Educada Por las benedictinas De Lysius Recibió La primera comunión El día 8 de mayo De 1884 Alguna semana Más tarde El 14 de junio Del mismo año Recibió La confirmación Cuando solo tenía 5 años Su madre murió Y se truncó Bruscamente Su felicidad De la infancia Es educada Por sus hermanas Especialmente Por la segunda Y por su gran padre Quien supo inculcar Una ternura materna Y paterna A la vez Con él Aprendió A amar la naturaleza A rezar Y amar Y socorrer A los pobres El 9 de abril Del año 1888 Ingresó Ingresó En el carmelo De Lysius Tomó el hábito El día 10 de enero Del año siguiente E hizo su profesión Religiosa El 8 de septiembre De 1890 Se ejercitó De modo particular En las pequeñas cosas De la vida cotidiana Con humildad Sencillez evangélica Y confianza En Dios Trató de inculcar Con el ejemplo Y la palabra Esas virtudes A sus hermanas En el carmelo Vivió dos misterios La infancia De Jesús Y su pasión Por ello Solicitó llamarse Sorteresa Del niño Jesús Y de la santa faz Se ofreció a Dios Como su instrumento Lo más destacable Es su relato Biográfico La historia De un alma En sus manuscritos Autobiográficos Nos dejó No solo Sus recuerdos De la infancia Y la adolescencia Sino además Un retrato De su alma La descripción De su experiencia Más íntima En los últimos tiempos Mantuvo Una correspondencia Con dos padres Misioneros Uno de ellos Enviado a Canadá Y el otro A China Y les acompañó Constantemente Con sus oraciones Murió el día 30 de septiembre Del año 1897 Sus últimas palabras Dios mío Te amo Sellan una vida Que se extinguió En la tierra A los 24 años Para entrar Según su deseo En una nueva fase De presencia apostólica En favor de las almas En la comunión De los santos Para derramar Una lluvia de rosas Sobre el mundo Fue canonizada Por el Papa Pío XI En el año 1925 Y proclamada Patrona de las misiones Por el mismo Papa En el año 1927 El día 19 de octubre De 1997 El Papa San Juan Pablo II La declaró Doctora de la iglesia Oh Santa Teresita Del niño Jesús Que has sido justamente Proclamada patrona De las misiones De todo el mundo Acuérdate De los ardientes deseos De mostrarte Cuando vivías En la tierra De querer plantar La cruz de Jesucristo En todas las naciones Y anunciar el evangelio Hasta la consumación De los siglos Te suplicamos Que ayudes Según tu promesa A los sacerdotes A los misioneros Y a toda la iglesia Amén Santa Teresita Del niño Jesús Ruega por nosotros Hoy también Es el día Del santo romano El melódico San Babón De Gante Beato Eduardo Campion Y compañeros Beata Cecilia Eusepi Beato Juan De Palafox Y Mendoza Capitulo ¿Cuál es la Iglesia? ¿Cuál es que la Iglesia? ¿Cuál es la Iglesia? Enf hold Y Trat